Me gusta, me gusta subir los cerros con la carga a cuestas Pero más me gusta montarme un toro con mis espuelas puestas ¡Bringa el son, muchachos! ¡Bringa! ¡Bringa el son, sí, señor! ¡Ahí va! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Señor, mi hermano! ¡Aquí viene! ¡Señor, mi hermano! ¡Señor, mi hermano! ¡Señor, mi hermano! ¡Señor, mi hermana! ¡Señor, mi hermana! ¡Vame! ¡La es la entrada! ¡Señor, mi hermana! ¡Sí! ¡Suerte, mi hermano! ¡Señor, mi hermano! con el destaca de este marzo, y en el versato malo, un negro besado. ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito, qué bonito fue! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Un toro que destaca, el rescaloso, también de mauros de carro. ¡Yeeeh, sube! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Muchas salidas! ¡Muchas salidas martillantes! ¡El nombre corriente! ¡El todo repara! ¡El todo sigue castigando este muchacho negro de salis! ¡Un reparo elegante! ¡Un reparo martillado! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Venga los cabezales, muchachos! ¡El toro ya dio lo que tenía que dar y ya cayera los cabezales! ¡Ay, está cayendo la lluvia de cabezales! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la mano! ¡La mano amiga de la izquierda, muchachos! ¡Órale! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Venga los cabezales! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la banda se topa y topa! ¡Qué bonita forma de terminar esta Diana, amigos de la banda Zapota!